hola a todos nueva semana nuevo episodio de podcast episodio 92 donde tenemos muchos temas hablar albert cómo estás bienvenido a nuevo episodio 92 de contando piezas gracias pacos y no pues como que cada vez que nos acercamos al dígito con tres cifras 100 se siente la emoción sí exacto exacto será fíjate a justo ayer estaba viendo los dos episodios nuevos que salieron de stranger things no podíamos echaste ya los dos los dos no los echamos gaby yo así como tres horas son casi cuatro horas por los dos y nos echamos uno después de otro y este entonces quién sabe a lo mejor el episodio número 100 de contando piezas es el upside down se convierten al upside down entonces o que inspiración de stranger things oye a poco no está muy chida la nueva temporada y debemos debemos tenemos que tener nuevos sets con minifiguras fíjate que ese es algo que creo yo que podría ser una debería de haber muchísimo más sets de stranger things pero si te pones a pensar en stranger things sale se sale del esquema de lego porque pues es sangriento stranger things es de miedo no creo que sea para niños stranger things entonces es como más para adultos pero es de miedo y luego sangriento entonces yo creo que está como en el borde así de está en el borde pero según yo llegó la licencia de netflix y le dijo anímate lego quieres ganar mucho porque según yo se vendió bien el set de el upside down la casita de will ese set es fantástico para mí una joya ese set es de los que son ya ahorita de colección o sea todo el mundo le gusta fíjate que yo lo tengo en display y a todo el mundo le llama la atención y cuando le dices mira se puede voltear y lo volteas wow quedan nada pues salieron los briquets ya los conseguiste huesos todavía están en la lista ya ya los deben y el demogorgon ya de hecho no sé por dónde están así ahí está pero si abrió abrió el portal de posibilidades de que igual y un chance a otro por lo menos otros y ya pues con la marca de dieciocho más y etcétera no sí sí yo no pues mira este tú ya los viste los nuevos episodios me falta el último o sea si nos echamos uno el viernes estamos grabando esto el sábado hoy nos vamos a echar seguro el último con una buena botana con no sé tú lloraste porque igual también podemos poner unos kleenex por ahí pues sí yo soy un poco sentimental sí yo digo que sí ponemos los kleenex ajá sí demonios sin spoilers pues pero sí sí me quiero preparar para para el final no la verdad es una serie que sí he disfrutado mucho y cuando conseguí el set del año pasado mi papá me lo regaló de navidad y lo armé y lo disfruté ese ni siquiera le hice directo ni review o sea lo disfruté para mí mismo y joyita ese set de las minifiguras lo disfruté bastante todo que bueno que bueno sí este la neta si vale la pena como te diré tiene tiene sus va a ser polémico o sea sí te puedo decir no que va a ser polémico este el el cierre no si es polémico pero bueno tú qué esperas que ahí se termine o que continúen las cosas no tengo idea porque he escuchado que si es el final pero pero quisiera pensar que no o sea yo pensaba que la tercera ya era el final pero no sé si se sacaron una nueva temporada y buena temporada entonces mira yo sí estoy abierto a lo que para que lo que nos ofrezcan estos hermanos directores no que eso también me gusta mucho no los doffer brothers sí aparte ellos escriben la serie y la dirigen muchos de los episodios aunque varios de los episodios buenos que son como más de miedo y demás están dirigidos por un cuate que es muy famoso también de dirección de cosas de miedo que sean levy entonces ok ok sí bueno sean levy es uno de los productores este y déjame de hecho ver a ver si aquí dice sean levy que que ha hecho que este y él es cosas de miedo y este sean levy eh canadian director dice que es canadiense por eso nos identificamos mira dice que él de sus películas famosas tiene Deadpool 3 va a ver Deadpool 3 va dice que va está dirigiendo qué chido Stranger Things luego este Real Steel esa de Real Steel a mí me gustó no sé si la viste pero bueno es polémica también ¿cuál es esa? este Real Steel es la de que sale Hugh Jackman que controlan como los robots de boxeo ok sí 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 está esa estaba chida eh yo también la vi cuando era niño y y sí 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 me gustó sí todas las películas de de la noche en el museo son dirigidas por él ah digo obviamente la primera es la mejor pero sí sí la primera la mejor pero por ejemplo Arrival también es de él pero ah no Arrival es la que es de Denis Villeneuve ah pero entonces él ha de ser productor entonces déjame ver pues va a ser productor porque entonces mira ya estamos viendo los compas los dos son directores canadienses o productores canadienses y déjame chocar a productor ah producer only ajá entonces no films filmography ay acá está director ajá 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 un title Deadpool film al parecer él va a dirigir la nueva de Deadpool oye y Deadpool en lego también no o sea ya hace falta ese no va a salir en lego albert está cañón o sea si salió antes porque no habían salido las películas o sea cuando salió todavía no existían las películas de Deadpool por eso lo sacaron o sea tú estás diciendo que las películas mataron cualquier posibilidad de volver a tener a Deadpool en lego altamente probable altamente probable ni siquiera un Deadpool de cuatro más así como los 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 sets que salieron de Spidey and his friends o algo así no de que son como figuras chiquitas de Spiderman así como una figura chiquita de Deadpool sí no creo porque porque la neta este es muy violenta las películas mucha sangre mucho eso entonces yo le veo lo veo bastante difícil la neta ay ya ya estamos hablando como de cosas de hecho en este episodio vamos a hablar todavía de películas y de sets random que sacaron ¿no? que van a salir ¿no? de estamos hablando de los de Spidey Champions pero eso va a llegar un poquito más tarde pero tal vez podemos retomar este tema de como películas series un poco violentas o con temas fuertes que lego ha sacado que puede sacar o que nos gustaría que sacara pues sí ahí entra también los temas de que ya ves que ya empezaron a anunciar cosas de Lord of the Rings otra vez ¿no? de la serie y la onda este y no y para el ego también no 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 o sea la pura serie pero me estás emocionando no 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 pero eso ahí lo que hace es este o sea cuestionarte ¿no? que va a pasar ¿no? cómo va a ser la serie porque creo que va a salir en Amazon ¿no? creo que es de Amazon ¿no? y si te pones a pensar de las series más violentas a mi gusto de este de de que existen en la actualidad está en Amazon que es The Voice no sé si vas al día en The Voice ¿o no? no he visto la tercera temporada no he visto la nueva pero la 1 la 2 o sea si son crudas así o sea crudas crudas como dices estoy de acuerdo a que es de las más violentas este pues mira yo este esta nueva serie esta nueva temporada está muy buena también está muy buena pero pero sería algo imposible o sea de The Voice podrían ser obviamente claro sets pero sería imposible y es de Amazon Prime entonces eh Lord of the Rings esto nuevo que vaya a salir es en Amazon Prime entonces será también para PG-13 o para o será un poco más adulta no sé porque pues la fama también y la fortaleza que tuvo Game of Thrones pues también era para adultos y también era más violenta y más sangrienta entonces no no sé qué decisión vayan a tomar fíjate si la pregunta es ¿tendrá todavía la licencia Lego? porque mencionaste Game of Thrones y creo que Mega Construx saco sets ¿no? pero si si Lego tendrá la licencia de El Señor de los Anillos todavía será cuestión de ver porque es que la la fanática de Lego Lord of the Rings y Lego The Hobbit es es todavía muy fuerte y siguen insistiendo ¿no? que regrese y ahorita ya está esa ventana ¿no? de aquí lo pueden lo podemos aprovechar esta oleada con la nueva serie pero como dices será una serie lo suficientemente violenta para decirle a Lego de que no no quiero enredar con estos temas es correcto o sea lo veo lo veo bueno ya está ya estamos hablando de otras cosas pero creo que es parte ¿no? siempre el tema aquí cuando empiezas a hablar sobre algo que vaya hacia Lego creo que Stranger Things podría ser algo y bueno en la conclusión creo que vaya a haber sets de Stranger Things no creo debería de sí podría haber ¿no? y estarían padres habría varios padres porque eh podría haber cosas chidas en cada temporada como hay que hay algo icónico que podría hacer algo para un set y estaría chido pero pero no no sabes yo siento que ya está justo en el borde saliéndose porque fíjate Star Wars no saca sangre ¿no? esa es como una de las primeras premisas o sea no hay sangre entonces pues Stranger Things hay muchas cosas cada rato sí y cuerpos destruidos y huesos rotos etcétera etcétera no y esta última con Vecna o sea como se echa a las personas está cañón ¿eh? muy 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 violento es verdad no 100% pero pues veremos que pasa ¿el set sigue disponible? ¿el upside down? no sé yo se retiro no sé fíjate a ver déjame vamos revisando si quieres en lo que empezamos también a hablar de de otro tema pero que fíjate ahí podemos hablar sobre cosas disponibles en la tienda de Lego y bueno de rápido que ya está el acceso anticipado para Loop Coaster para los miembros VIP ¿no? ya viste yo sí he empezado a ver también ¿no? de que los reviews de las personas que lo reciben antes y creo que se ve muy emocionante ¿eh? no sé si en el video o en las fotos que subió Lego se veía como todo muy muy bello ¿no? pero ahora que sí lo ves por gente como como tú como yo sí se sigue viendo así entonces es como un set bastante especial yo yo las personas que he visto por ejemplo uno de los que se me hacen reviewers más exigentes es el Tiago Catarino no sé si ese es como más más mamonzón y más más este así como fue diseñador de Lego y la onda es como más así y ya vi su video y si dice así como que wow o sea la funda a mí sabes que lo que me encanta de esa de esa ahorita ya que estamos hablando sobre la 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 nueva montaña rusa lo que más me gusta de esa nueva montaña rusa es que con una sola palanca hagas todo la funcionalidad o sea porque en la la pasada tenías que usar dos palancas diferentes era una palanca para una cosa y otra palanca para otra cosa ah ok digo tú ya tienes esa experiencia y no lo había pensado yo entonces nada más reemplazas un solo motor para eso bueno en el otro también solo reemplazas un solo motor porque digamos que la otra palanca no la utilizas como normal ¿no? porque lo avientas no sé ¿no? pero en esta nueva una palanca hace la subida y luego otra palanca hace también que baje y que atraiga al carrito o sea todo 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 lo hace la misma palanca está cañón ok wow ok ok oye entonces ya emocionadito por ese set pues estoy estoy en dilema porque pues obviamente está súper chido pero ¿dónde lo pongo? o sea ¿qué hago con ese set? no sé qué pido está muy muy alto sí está muy alto está grande o sea no sé qué voy a hacer si yo creo que van a ser de esos de que conforme va pasando el tiempo no lo voy a comprar al inicio sino es ir evaluando ¿no? a ver qué sucede de aquí a que lo vayan a retirar a ver qué pasa hablando hablando de las novedades Paco te quería mostrar esto porque creo que ha estado dando la vuelta en los últimos meses ya pero ahora con estos nuevos lanzamientos de verano Lego está lanzando con la nueva iniciativa de cambiar de bolsas de papel a bolsas de plástico a bolsas de papel también quieren uniformizar si existe esa palabra ¿verdad? eh sería no no sería uniformizar sería uniformar ¿no? a lo mejor o bueno hacer todo un uniforme hacer algo uniforme ¿ok? algo uniforme estoy hablando de los manuales ah ok no sé si habías visto que ahora todos van a tener como este estilo más genérico un fondo blanco y el set mismo y todos los manuales pasados ¿no? que tenían su arte específico etcétera como que ya van a dejar de existir tal vez para los sets grandes sí para los de Lego ideas también pero los sets que si son de Harry Potter o de Lego City de Ninjago van a empezar a tener este formato a eso me refiría con que todo va a ser uniforme ¿no? de que todos van a estar así ¿ya lo habías visto pasar o es una nueva noticia para ti? ay no no lo había visto pasar estás captando mi reacción este o sea de la primera vez y estoy bastante conflictuado ok mira yo yo a lo contrario ¿eh? estoy bien contento me encanta siempre en todos los episodios tenemos nuestros puntos distintos porque ¿te acuerdas? el año pasado yo subí mi video polémico también si lo podemos decir así de yo tirando todos mis manuales ¿no? hasta incluso los importantes ya ¿no? no tenía mi espacio para guardar manuales pero los guardabas tal vez porque eran bonitos también o sea también porque los podías volver a ver si se te rompía algo del set ¿no? pero lo guardabas también principalmente porque eran bonitos ahora Lego te dice no lo guardes es un manual genérico ¿no? ya o sea X lo importante es el set así es como yo lo veo pero tú tú ahorita ¿qué es lo que estás pensando? mira mi pensamiento es estoy de acuerdo contigo en eso totalmente de acuerdo o sea es para los que somos coleccionistas del ego y tenemos muchas cosas y ya van a estar digitales también la onda pues es tíralos ¿no? o sea no pasa nada es un es un este instructivo genérico para la gente que tiene pocos sets y a lo mejor tiene pocas oportunidades de comprar mucho se le quitan una rayita la experiencia ¿no? porque fíjate en este justo en este video que estamos viendo pues ves ese manual y no está feo o sea el diseño de la portada no está mal ¿no? no está mal la neta pero en cuanto te vas a ver los de atrás se ve la personalización de cada set y es un ajá o sea es el manual va acorde al set acorde a la personalidad y demás entonces pues se nota el trabajo de entonces ese es mi conflicto o sea no no para nada tengo problema de que los hagan digo ok pero siento que por ejemplo el de Saturno 5 hasta las hojas de papel como si fueran de 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 top secret de la NASA y el otro tiene la foto o sea cada uno tiene como su personalidad si todo eso se va a ir pues se pierde ese elemento que yo creo que es importante digo lo repito ¿no? que no no todos los manuales se van a volver así seguro los que son de icons o de ideas o sea todas las eso se mantiene ¿no? pero los que ya son más sets que se renuevan de friends o que si creator ya van a empezar a tener este tipo de formato pero de nuevo con la iniciativa de que pues lo importante de la experiencia es el set no no si las bolsas de plástico de papel que si todo eso ya se va y pues si entiendo también el punto de vista ¿no? que que le puede bajar la rayita pero pues al mismo tiempo este este creo que el formato ya lo había visto yo en un set que tenemos los dos es el de navidad de Ninjago por el décimo aniversario creo que tenías instructivo como que es un instructivo genérico mmmm tenía cosas interesantes adentro pero creo que ya lo había visto ¿no? mmmm no sé fíjate yo ahorita estoy armando el de el del art project este está chido ¿no? ok este está chido porque trae muchos manuales para cada uno de los cuadritos creo que lo abordaron de una manera diferente pero también está personalizado aunque aunque el manual fíjate el manual de este si está bien genérico mira el manual de los de las piezas este está muy genérico cuando ya te vas a cada manual de cada uno de los cuadritos si tiene como diseño del art project y está chido pero no sé no sé digo no no va a estar mal no va a estar mal a mí no me va a afectar en lo más mínimo pero sí siento que a la gente que no tiene oportunidad de comprar tanto lego le baja la rayita la experiencia si pensaste como en los demás ¿no? en la experiencia de los demás pueden decir que lego se ve flojo tal vez pero al mismo tiempo de nuevo le ponen más esfuerzo al set ¿no? ya ya no están enfocando de ay a ver cómo le podemos hacer para que el fondo se vea bien con el set y así ya nada más ponen la atención al set sí sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo nada más que recuerda también que lego es una es una marca cara que 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 estás dispuesto a sacrificar por la experiencia es lo que pasa con apple ¿no? o sea apple dices ok voy a pagar más por el mismo celular que podría tener en android o este o hasta menos cosas pero pues es toda la experiencia desde la caja desde el cómo lo saco desde cómo lo prendo etcétera ¿no? entonces yo siento que el ego es igual es una marca premium que tiene que tener toda la experiencia y entonces esa experiencia es parte del instructivo bueno a ver a ver qué tal lo recibe la gente porque nunca es tarde de decir bueno tal vez podemos regresar a los manuales de antes pero sí se siente raro ¿no? como que va a ser un par de aguas va a estar así como bueno en mis tiempos los manuales tenían diseños personalizados o sea a qué punto vamos a llegar a que las cajas terminarían así como todas las cajas con un fondo blanco y el set nada más no creo no creo eso que suceda porque la caja sí es decisor de venta ¿no? o sea si tú vas a la tienda o si está y de hecho ni siquiera en la tienda lego en cualquier tienda que vayas ¿no? este uno de los principios o básicos de mercadotecnia y de publicidad es la caja yo trabajé un tiempo en diseñando cajas de venta de producto de consumo de hecho nosotros le trabajamos y le hicimos diseño de caja para mamut ¿no? una galleta de acá de México ¡Qué rico! ajá sí y este y eso era como era era clave ¿no? o sea por ejemplo en comidas tienes que lo mejor es mostrar el producto de una manera muy apetecible la cuestión y en el caso del lego es y lo mismo es mostrar el producto de una manera muy apetecible ¿no? también si te vas a lo mismo entonces para los colectors o icons ahora o la gente adulta pues obviamente el negro y el contraste yo creo que eso fue yo sé que a ti no eres tan fan pero creo que fue la decisión correcta porque es te digo que lo vi con una persona que fue una vez a una tienda y cuando siempre me había visitado me había visto que iba ya así como que ah pues tienda de niños ¿no? y de todos todos los sets que había porque se acercó todos los sets el único que fue a ver y que dijo mira este que chido está era uno con 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 diseño negro ¿no? o sea dijo oh este se siente de colección si recuerdo que fue fue por ahí de los inicios ¿no? las cajas negras hoy en día ya te ya entras a la tienda de lego y ya ves toda la pared de cajas negras pero antes ¿no? a los inicios recuerdo la anécdota y pues entiendo ¿sabes? como no me gustan al mismo tiempo es el mismo tema que yo tengo con estos manuales perfecto porque así ya no me engancho con la caja y ya la puedo tirar sin ningún problema sentimental si exacto si 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 lo entiendo pero fíjate pero entonces la caja no podría cambiar a ser genérica porque entonces pierde su trabajo que es convencer a la venta sobre todo las cajas de los sets como de niños y así ¿no? porque las cajas épicas que las de Ninjago y que si también las de Lego Friends tienen mucha personalidad si eso se cambiara entendería como dices ¿no? que ya sería como está raro esto hasta incluso ya no se sentiría tan Lego ¿no? sería como se pirata ¿no? no sé sí 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 totalmente totalmente creo que algún día valdría la pena Paco que hiciéramos como revisando el top 10 de mejores diseños de cajas ¿no? como que por ahí del aspecto de referencia es como que me llegó esa idea la pongo sobre la mesa sí ese día me gusta ¿eh? sí está padre porque porque ¿cómo te diré? porque sí ha habido mucho cambio y ha habido cajas que son pues obras de arte o sea yo todavía recuerdo al Albert que yo al Albert que conocí ¿no? que era no voy a poner nada en mi pared más que cajas de Lego porque son unas obras de arte ¿no? entonces sí 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 no o sea sí así era yo antes pero uno cambia uno cambia sí 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 me gustó que trajeras a la mesa Lego Art porque te quería mostrar rapidísimo algo que me encontré en Instagram sí y son construcciones que si antes no te gustaba Lego Art hoy en día te puede llamar la atención y si te gusta ya Lego Art te va a gustar más Paco ¿estás listo? ¿estás preparado? listo listo a ver a ver si se oye emocionante me topé me topé con una cuenta en Instagram que la pueden seguir es Lego-kczd que hace construcciones alternativas de sets que ya existen pero construcciones alternativas de todo tipo es decir el de Batman se puede convertir en en la de el Stormtrooper jefe de la nueva trilogía ¿no? de Star Wars no sé no recuerdo cómo se llama ¿no? y también con el de Batman puedes conseguir a Boba Fett y con el de los Sith puedes conseguir a este se llamaba Darth Maul sí Darth Maul el rojo ese de Darth Maul está muy chido te voy a bajar todos porque puedes hacer a Han Solo puedes hacer a Anakin a un Stormtrooper y estás viendo con cuáles o sea con los de Elvis puedes hacer a Luke y a Leia chécate todo esto o sea la construcción alternativa de este usuario ese de Van Gogh está súper chido el de Van Gogh ah sí 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 ya lo vi pero este no sé si sea una construcción a ver hay que verlo ah dice World Map using the Lego World Map to create Van Gogh's self-portrait wow Paco ¿tampoco no estás maravillado? en este momento voy a seguir a esa persona que al parecer es esa chica ¿verdad? sí yo creo que es esta chica la artista pero mira o sea así o sea puedes es como rubricable pagas por las instrucciones que quieres ¿no? y te los muestra con los pasos casi casi ahí está sí descubrimiento de la semana Paco aquí está el de Van Gogh y tiene bien poquitos seguidores apenas ¿no? para que lo sigan los que nos están escuchando nos están viendo oye no manches Doctor Strange Doctor Strange Capitán América Naruto está chido Naruto uy hay tantos fans de Naruto de hecho ese del básquetbol es uno que se llama Slam Dunk sí se nota que es de allá de Asia la chava sí o sea sí hay otras cosas que aparte de nuestra cultura americana ¿no? y hasta aquí llegamos mira de hecho acá el primer post que subió es ver los sets de Lego Art desde otro punto de vista por completo porque sí a veces vienen en los sets de Lego Art un dos en uno o en tres en uno pero del mismo tema ¿no? aquí ella dijo a ver vamos a hacer otras cosas ¿no? esto para mí se me hizo bastante original ajá y es la primera vez que lo veo no sé si alguien ya lo había hecho antes pero pues por lo menos me lo topé esta semana y dije a ver lo voy a traer al podcast seguro a mucha gente le puede interesar y quiero ver la reacción de Paco wow pues está súper chido súper chido ahora quizás Gaby si está escuchando esto va a decir ay Albert ¿por qué le muestras esto a Paco? ahora va a querer diez veces el de Sid para transformarlo a quién sabe cuántos es que fíjate no es que yo no soy tan fan de Star Wars yo mira yo Dark Maul podría ser porque Dark Maul también son los que me gustan pero yo creo que primero me iría por es que está cañón y creo que el que más me gustaría el primero que me gustaría de todo creo que es el más difícil tendría ser para un descuento sería el de Van Gogh el de Van Gogh sí está padrísimo ese es que ese sí se lo voló déjalo vuelvo a mostrar en pantalla porque además con eso de que está saliendo o que ya salió el set de Lego hay días o para tu hermano Jair no sé no sé si siga metido un poco en Lego pero le puede dar la inspiración a ver si algún día también se anima a hacer algo el reto para Jair que se compre un set de Lego Art y que él se lance a hacer algo ah pues le podría yo regalar uno fíjate ajá y que haga una buena idea yo sé que escucha los podcast eh sí sí los escucha porque a veces cambia entonces un fuerte saludo a ver si a ver si tienes que regalárselo entre hoy y mañana eh porque ya lo va a escuchar no no bueno no sé si alcanza entre hoy y mañana aparte estaría más chido que él diga cuál le gustaría los colores ¿no? para porque ok sí este pero sí lo escucho porque a veces de los fines de semana que comemos los domingos ah me dice sí tal cosa y me saca temas que hablamos en el podcast y yo oh sí los escuchas bien está chido hace bien su tarea como como buen hermano ¿qué tal Paco? pues muy bien la neta muy chido este vale la pena seguirla a todas las personas que nos están escuchando viendo sigan a esta chava este lego guión bajo k c z d tiene muy poquitos seguidores 621 entonces sí necesita tener más seguidores más más amor este en instagram porque está increíble su trabajo entonces está cañón sí está cañón dijimos que este episodio iba a ser una montaña de emociones Paco sí porque también tenemos noticias tristes ¿por cuál quieres empezar? las dos relacionadas con minifiguras ay caray pero pues creo que las dos son tristes ¿no? o sea sí o sea ¿cuál quieres? ¿la noticia triste o la noticia más triste? o la otra triste si quieres vamos por la noticia triste que no nos afecta tanto a nosotros directamente para porque la otra a lo mejor va a tener más debate sí o sea hay que hay que hay que terminar triste triste no decepcionados exacto exacto sí totalmente bueno adelante cuéntanos entonces bueno la primer noticia triste es que acaba de lanzarle un comunicado lo cual es súper sorpresivo después de 40 años o que tiene la minifigura no me acuerdo cuánto celebró hace poquito este donde el ego prohíbe que se impriman logos en minifiguras y yo creo que esto eso es alguno de los debates que podremos tener ahorita dice logos ¿no? pero pues es una manera de de empezar ¿no? yo yo creo que este es un un precedente que es a ver voy a empezar a poner mi raya ¿no? y le voy a poner ahí difícil y ahí es donde cuando yo leí el comunicado dije ok a ver voy a platicar un poquito como el trasfondo de esto lego hace minifiguras que la minifigura está registrada por lego no obviamente ellos registraron de hecho han tenido demandas con otras empresas donde los han demandado porque han hecho otras empresas que hacen también este juegos de construcción pues figuras muy parecidas ¿no? de las últimas que tuvo hace poquito hace algunos años fue una de para lego friends las mini dolls se parecían mucho a otras y bueno voy yo el chiste es de que pues lego está tiene ese registro esa patente y y es una ella se está convirtiendo en un en una manera de reconocer lego o sea tú ves la pura cabecita tú ves la pura minifigura y dices lego ¿no? o sea ya sabes ¿no? entonces yo siento que lego está diciendo oye pues la gente ya está empezando o sea ya ya se reconoce cuando ven una minifigura dicen esto es lego lo que no queremos es de que vean una minifigura que hasta las mejores hasta las mejores familias ha sucedido que luego compran lego pirata no sé si o sea un este un goku de dragon ball o un este science sella y que dicen ah es que compré un lego ¿no? compré una minifigura lego mira de dragon ball y en el momento que ves que es dragon ball dices eso no es lego ¿no? pero la gente no lo sabe entonces para proteger su imagen obviamente o sea entiendo de dónde viene ¿no? pero para proteger su imagen es pues vamos a prohibir vamos a demandar yo creo y a tener acciones legales para alguien que ponga o tenga minifiguras que tengan logos que no sea pues que no o sea porque eso puede ser un problema ¿no? un conflicto de marcas entonces imagínate una minifigura del logo con un digo de lego perdón o una minifigura que si agarren oficial de lego y le impriman un logo de algo que no quieren que ver con lego nada que ver ¿no? una arma no se puede decir algo así ¿no? marca de armas o este algún algo muy controversial ¿no? entonces pues ese es como el comunicado ¿no? está prohibido hacer eso pero yo siento que ese es el primer paso Albert ¿no? o sea tú ¿tú cómo lo ves hasta el momento con ese comunicado? pues yo yo también lo veo desde ese punto de vista ¿no? de que no quieren que el ego se vea relacionado con otras cosas que no quiera el ego que se sienta relacionado ¿no? hasta incluso tú si te fuiste al extremo ¿no? de que si armas o cualquier otro tipo de temas ya más adultos relacionados pero yo también lo veo de que con otras marcas tanto lo como Coca-Cola o algo así ¿no? de que tú puedes tal vez comprar ahí en línea hay muchas marcas que bueno tiendas que se encargan de eso hacer muy buenas impresiones en minifiguras oficiales para minifiguras en tu ciudad que si quieres una minifigura que que tenga una marca de Coca-Cola o cualquier otra cosa como que el ego no quiere tampoco eso porque dice la minifigura es lego lego ¿sabes? se identifica la gente yo como lo veo es que sería como apenas un pequeño porcentaje que está haciendo eso ¿no? que si que si se imprime marcas que no están relacionadas con la marca con los valores de la marca es más bien eso ¿no? es apenas ese pequeño y está afectando a todo el otro porcentaje que está haciendo cosas pues para los fans sobre todo ¿no? que si los looks los lego user groups que también a veces imprimen en torsos de lego sus logos ¿no? que son pues parte de o sea se identifican mediante su logo pues ya no van a poder tampoco porque pues es un logo y lego no quiere que haya minifiguras con logos que no sean de lego entonces ahí es como pues va a chocar también ¿sabes? o sea es para todos los que están haciendo algo inofensivo les va a afectar y por eso es triste la noticia más que nada sí es que fíjate que acabas de decir algo que no lo había yo analizado de esa manera o sea te puedes ir al extremo como lo hice yo ¿no? o sea algo de armas o alguna marca que no que no vaya con los valores de lego pero alguien que se siente muy identificado con lego ¿no? dice que tú lo acabas de decir es que yo soy súper fan de lego entonces quiero y yo pues yo me dedico yo trabajo en esto entonces tengo esta camiseta o somos de este grupo ¿no? que somos fans de lego entonces vamos a poner nuestro logo de look ¿no? como tú acabas de decir es no eso ya está prohibido entonces dices ay caray ¿no? entonces que si pongo en un torso el logo de 24 Collection ya va hoy en día a partir de hoy ya tal vez que lego me podría demultar o algo que no sé cómo es que pueden evaluar eso o sea con los todos los otros torsos que han de ser millones que se han impreso hasta hoy en día cómo evalúan que si ya se imprimió eso antes o después ¿no? o sea pues no sé no sé sobre todo me imagino que es para va a ser más fácil identificarlos a los que los venden ¿no? me imagino pero también con licencias he visto de que también una minifigura de Spider-Man de Andrew Garfield por ejemplo que salió una pero para la la cómico ¿no? entonces es imposible conseguir esa minifigura entonces hay gente que las imprime en torsos oficiales y todo y muy buena calidad y todo y los vende según yo eso también entraría ¿sabes? aunque el lego y Spider-Man hayas hecho y todo si imprimes en un torso de lego algo que el lego no haya hecho de logo cuestión de logo pero eso yo creo que ya entra más bien como como que están copiando ¿no? o sea yo creo que una cosa es yo creo que aquí se están haciendo más grande ¿no? yo creo que ya desde antes existía eso o sea es no puedes agarrar una minifigura y imprimir algo que yo lo vendía oficialmente o que yo tengo los derechos porque eso ya es una demanda ¿no? pero otra es la otra se pueden decir ok yo no hago eso pero qué pasa si yo agarro tu minifigura y le imprimo algo que tú no tienes nada que ver ¿no? entonces ahí es donde estaba abierto entonces es lo que estaban haciendo los otros pues ya estaban sabiendo que se estaban rompiendo las reglas ¿no? pero ahora los de look o los de una marca es que yo quería hacer una minifigura que de fórmula 1 que no existen entonces pues imagínate un cuate que tiene de fórmula 1 todos los logos que tiene ¿no? en su vestimenta exacto entonces pues hacía yo esos monitos con esos logos y pues ahora es y ahora ya tú también estás este sujeto a demanda lo que tendrían que hacer sería irse a un extremo más que es algo que hace que ahorita estaba checando marcas como Citizen Brick que también ahí es lo que tenemos que revisar es donde no ponen la marca como tal pero es muy alusivo a la marca ¿no? o sea es no estoy poniendo que es este tal marca por ejemplo ve ahí está todos vemos esas imágenes y sabemos de dónde es o sea este son películas de miedo todas esas tres ¿no? este luego tenemos este hay cosas de marihuana ¿no? esa de ahí este ahí está John Wick mira sin decir John Wick pero pues lo ves ahí está Alien Ripley de Alien también entonces ¿qué pasa con eso? ahí es donde yo donde empiezo yo a tener como ese debate de decir eso cómo entra entra como no están imprimiendo un logo pero obviamente están imprimiendo una una referencia a algo que está barandeado o esto tiene una tiene un trademark entonces ¿eso qué onda? no lo sé estoy viendo si cae en alguno que si tenga un logo logo pero como dices si lo lo mueven un poquito no mira este a ver este de los Juegos del Calamar esto si cuenta como logo o no bueno mira esto me trae de hecho también a mi siguiente punto es cuestión de minifiguras no dijeron nada de ladrillos o de placas dijeron que no hay no debe prohibido logos en minifiguras pero en placas en ladrillos de 2x4 no dijeron nada pero este este cuenta como logo o es un ícono no sé no sé o sea eso es donde te digo que yo por eso siento que que empezaron o sea como te diré como que están diciendo ahorita logo pero esa es la primer fase de más cosas que creo que podría pasar porque igual no o sea ok no quiero que me relacione que pongas un logo oficial ok me salgo y pongo un logo parecido o era este o sea es una burla exacto o sea qué pasa ahí con eso o sea no sé no sé qué sucede con eso o sea este porque pues obviamente son sets o sea a mí Citizen Brick se me hace súper chido porque se me hace que la calidad es o sea formidable nunca he comprado tengo ganas de comprar algunos pero son en Estados Unidos entonces no he tenido oportunidad de comprar pero me encantaría comprar alguno pero pues yo siento que rompen por ejemplo una de las cosas que me encantaría comprar es venden venden cajitas de Amazon o sea está súper chido o sea luego venden latas de Coca-Cola o de Pepsi la cuestión o sea venden un chorro de cosas que digo es que la neta si te pones a pensar como creador de una ciudad y velo desde tu lado de creador de ciudad pues quieres que sea lo más real posible no o sea la verdad o sea uno quiere que yo lo vea y diga claro es que esto es algo que yo vivo entonces pues cajas de Amazon en la calle que ya entregaron alguien está entregando latas de Coca de Coca-Cola este cosas que son dice sí claro es algo que yo vería en la ciudad pues estaría chido tenerlo pero resulta que eso puede salir meterse en problemas a una empresa es que aquí yo creo que lo que debe de estar haciendo Lego es está bien tal vez que lo prohibida pero que nos ofrezca también la solución es decir que Lego nos traiga lo que estamos pidiendo tal vez y lo ha estado haciendo lentamente pero ahí va ¿no? que si su marquita de jugos de naranja ¿no? te acuerdas en Lego City que empezaron a sacar sí el Orange Crush pues que hagan un así alternativo de Coca-Cola tal vez no es Coca-Cola específico pero que lo empiecen a sacar y que si las cajitas que no son de Amazon pero que sean súper alusivas de Amazon o sea que jueguen también con eso mismo pero volteado creo que eso tal vez podría dibujarnos una sonrisa en la cara y no solamente decirnos como es una noticia triste esto que están ya están diciendo sí sí ¿cómo ves? pues pues es digo y eso que eso ese no era el debate imagínate todo lo que nos llegó y eso que no era el debate vamos viendo a ver qué sucede con Lego obviamente es algo que a muchos de nosotros a lo mejor estamos en Latinoamérica o en otros países o que no tenemos o no hacemos tanta customización a lo mejor puede no afectarnos tantísimo pero creo que muchos de los que sí quieren sí puede sí puede haber ahí un debate y obviamente eso es mucho o sea tú ponte a pensar acaba de hacer Brick World hace poquito en Chicago fue obviamente yo tuve la fortuna de ir hace tres años y este año creo que esto fue todavía más importante porque muchos youtubers que no que antes no existían fueron y ahora y muchos embajadores de marca y demás pero y era el debate que tenemos en el episodio pasado Albert que te decía que yo sentía que Lego no hace sets para la gente que hace mocks y lo vemos en ese tipo de eventos entonces hay muchas cosas que Lego no cumple y no entrega para todos los que hacen ese tipo los que gastan más en realidad porque tú y yo invertimos o a lo mejor gastamos pero ellos gastan muchísimo más dinero o sea de esas personas que dicen es que tengo que fíjate este MNR o Solid Bricks por ejemplo que es otro que también sigo mucho de cosas de Star Wars o sea Lego no le da todo lo que necesita para tener su batallón de clones porque hay un chorro de clones súper importantes que Lego no ha hecho entonces los tiene que comprar de otra manera ¿qué pasa con eso? ¿eso qué significa? ¿que ya está siendo él ilegal comprando cosas ilegales o qué está pasando? digo obviamente no es ilegal pero ya está ahora como que Lego está sacando el comunicado está dibujando la línea como dices probablemente es el inicio de algo pero por lo pronto obviamente no es ilegal porque obviamente se está haciendo ¿no? sí o sea exacto no es ilegal pero estás rompiendo ciertas reglas estás rompiendo ciertas reglas o estás doblando lo más que puedes las reglas hasta cierto punto y entonces ya se convierte en algo que en vez de ser disfrutable es déjame leer las reglas para saber hasta dónde puedo llegar como que empieza a haber una preocupación que antes no había es como ya no se disfruta tanto empiezas a dudar sí sí te entiendo mira porque Lego Customize Custom Custom Mini Figures o sea debe debe haber varias varias marcas ¿no? este aparte de Citizen Brick que es de los primeros Custom Lego Mini Fix Fab Bricks hay otro obviamente están los de los de los de la guerra estos que no me acuerdo cómo se llaman también pero pues hay varios Brickmania 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 sí pues ya lo habíamos de hecho habíamos hablado habíamos hablado de los temas de guerra y cosas por el estilo pero como dices entra el tema de guerra en Star Wars pero pues Star Wars y no tiene el variante de clon que quieres y pues quieres conseguirlo ¿no? de alguna forma y también mencionaste Dragon Ball Lego nunca va a ser Dragon Ball pero pues quieres tu minifibura de Dragon Ball ¿no? es como sí mira de hecho aquí está este en una se llama Firestar Toys y está Homelander imagínate ajá ajá está ay hoy está OVNI Man uff qué chido tener OVNI Man imagínate ese es el tema de triste pero hay uno más triste ¿no? todavía sí y ya tengo aquí toda la nota completa con los prototipos eso les va a llamar la atención pero es una noticia triste entonces borra tu sonrisa en la cara Paco pues sí sí estás mucho más triste que estoy seguro que va a haber alguna manera de cómo cómo sortearla pero a ver échanosla dinos dinos mira es que fue la de las pocas noticias de la semana porque no hubo muchas noticias ya llevamos un buen episodio pero comparado a otros episodios creo que esta es una noticia bomba sobre todo para coleccionistas de minifiguras si les llama la atención este tema escuchen bien porque desde el 2010 no Paco que estamos acostumbrados a tener sobres coleccionables de minifiguras tenemos las series que hasta hoy en día son 22 estamos a punto de conseguir la número 23 hemos tenido subtemas que si de Batman que si de DC Comics Marvel Disney Muppets también recientemente todas excepto las de video fueron en bolsas de plástico que se sienten no identificas el personaje que quieres porque a veces quieres nada más uno o dos no toda la serie o no quieres ninguno aleatorio nada más quieres identificar a un personaje pues con las de las de video tal vez fue la prueba porque hicieron cajas ¿no? y ahora Lego sacó el comunicado no nos gusta cuando Lego saca comunicados Paco un comunicado depende del comunicado sí depende no sé estos últimos no nos han gustado pero cambian ahora a partir del 2023 septiembre 2023 si no me equivoco pasan las series de minifiguras de sobres a cajas Paco ahí ya permanentemente ya sí es como ahora sí y forma de identificarlas es parte del debate pero déjame te muestro los prototipos de que se fueron viendo desde incluso desde la serie 19 que se ha estado viendo porque mira están aquí sacando imágenes de lo que puede ser o pudo ser al final les voy a mostrar el resultado que al que llegaron seguro puede cambiar pero así es como por ejemplo se vería una minifigura en un futuro Paco es que también también te digo que aquí me siento un poco conflictuado porque obviamente está chido o sea el envoltorio está chido o sea me hace más padre que una bolsita en la cajita y de hecho en la final que quedó creo que se me hace padre pero pues da en la torre en el sentir que yo siento todavía que a lo mejor hay manera de hacer algo no sé si no sé porque también dice estaba leyendo un artículo que decía que ya habían confirmado que no iba a tener código ni nada es secreto para poder saber pero yo me pregunto lo siguiente es cómo van a hacerle a la hora de llenar las cajas porque las cajas normalmente traen tres series ¿no? entonces cómo la persona que va a llenar la caja va a saber que está agarrando en realidad las tres series completas como debe de ser o sea de alguna manera tiene que leer eso alguien o una máquina o algo ¿se explicó? digo sí de hecho recientemente son ahora dos series porque son menos minifiguras y las cajas son más chiquitas y hasta incluso ves que venden también por paquetes de seis ¿no? sí pero como dices no creo que sea completamente aleatorio o sea si van a ver por lo menos una o dos completas en cada caja exacto y tal vez en un orden como recuerdas ¿no? cuando salió luego video ahí cuando empezó el tema ¿no? y que esperemos que no se vuelvan así todas las series de minifiguras y pasaron unos años y no sucedió pero ahora sí ya está sucediendo Paco en donde las cajas de minifiguras iban a ser cajas ¿no? bueno los sobres de minifiguras iban a ser cajas pero el punto es que con las de video sí estaba identificado ¿no? nomás que si agarrabas una pues ya no sabías el orden de las demás pero según yo sí había un orden exacto sí sí había un orden y según yo también la caja de la serie de video por lo que estuve leyendo fue una prueba piloto que sacaron para ver qué tal les iba y creo que tuvieron malos resultados con ese tipo de caja porque se estaban robando mucho o sea la manera de abrirla era muy fácil por eso esta nueva como ya quedó es como o sea la tienes que destrozar de tiro para poderlo abrir mientras que con la otra la de video o sea tú podías abrir como una pestañita pum sacar la minifigura por abajo o algo y dejar la caja y parecía que no pero esta nueva que creo que es esta la que estás mostrando ya la final efectivamente no puedes o sea tienes que destrozar la caja para abrirla ese punto acertado y déjame termino nada más de contar la nota porque es algo importante también de mencionar antes de lanzarnos a la conclusión de esto está terrible el ego para los coleccionistas de minifiguras por qué está haciendo esto el ego es importante sacar eso ¿no? ¿por qué lo está haciendo? porque el ego está todavía con esta filosofía de pasar de plástico a papel ¿no? ya no quiere tener sobres de plástico para las minifiguras la solución cajas de cartón ahora a mí se me hace la verdad y perdón por la palabra pero se me hace estúpido porque bueno no creo dudo mucho que ponga las piezas sueltas en la caja en el interior seguro va a haber una bolsita de plástico como lo hizo con vídeo tal vez si me está equivocando pero a lo mejor puede ser una bolsa de papel tal vez puede ser una bolsa de papel también es una buena noticia podría ser podría ser obviamente tal vez ya están reduciendo del sobre de plástico a una caja de cartón y ya el plastiquito que queda en el interior es mínimo a lo que hubiera sido un sobre pero siento yo que no es por ahí sabes o sea no sé qué tanto se puede estar ahorrando o dejando de contaminar porque sabes como estás arruinando mucho mucho la experiencia para los coleccionistas entiendo la filosofía de hacemos esto para que sean minifiguras sorpresa no no hacen eso o sea ya van 23 series sin contar todas las subtemas o sea la gente ya es adicta a estas series ya las compra completas ahora las alternativas que nos dejan es ahora comprar una caja completa y después tú vender todas las que te sobren que quién sabe cuáles te sobren porque las vas a empezar a abrir entonces las puedes vender abiertas también pero el punto es que nos las complica muchísimo porque nos las podemos sentir si quieres nada más una ahora también tenemos que meternos a internet que si a ebay a bricklink a esto y el otro nos las complica muchísimo o sea es como triste si si es cierto o sea si te entiendo este yo todavía tengo la esperanza Albert que cuando lleguen a las tiendas podamos de encontrar seguro es que la gente es bien viva o sea alguien va a encontrar de alguna manera yo me acuerdo antes antes de sentirlas tenían puntitos no sé si te acuerdas entonces los puntitos eran los que ah no las primeras series no me tocó las primeras series en el en la bolsita en donde las sellaban tenían ciertos puntitos entonces los puntitos era lo que la máquina en lego en la fábrica sabía decía ah esto trae estos puntitos es esta esta es esta entonces ya para separarlas por eso te digo que debería de tener una esta nueva este a menos de que sea solo por peso y super milimétrico y ninguno tendría que pesar igual o sea tendrían que hasta pensar a la manera de diseñarlo de decir es que tiene que por milimésimas de gramos tienen que ser diferentes uno de otro para que la máquina que los va esto sepa ah este es este este por el peso exacto no a lo mejor pero si no es por eso entonces tiene que haber una manera porque si no como como o sea como van a saber que onda pues es que no sé yo creo que no ese es el objetivo del ego sabes como ayudarle al consumidor o sea nada más está diciendo se van a vender porque es verdad se van a seguir vendiendo pero pues ahora por cajas ¿no? o sea ya la gente los va a comprar las van a empezar a vender así individualmente y nada más se arruina la experiencia porque seas bueno o malo sintiendo los sobres de minifigura es parte de la experiencia ¿sabes? es que es ir a la tienda y a jugarle y te equivocas y es como chin me equivoqué pero te equivocaste porque tú lo hiciste ¿no? ahora te vas a equivocar porque agarraste una caja que ni siquiera pudiste sentir ¿sabes? o sea la porque recuerdo muchísimo la experiencia del ego video o sea tú también Paco qué frustrante ¿no? te sale repetida la misma minifigura cinco veces es horrible horrible sí, sí, sí totalmente y sí, sí me pasó eso de hecho fue algo bastante frustrante con el ego video porque yo quería hacerme específicamente de unas y tuve que recurrir a lo que tú dices ¿no? tuve la suerte de que Omar, Bernie Briggs también tenía varios y él sí coleccionó y le salió repetidas unas que yo quería entonces ahí ya pudimos hacer ahí deal ¿no? pero pues mira de hecho es esa la solución que yo veo hay que hacer comunidad en grupos compramos las cajitas las vamos abriendo y todo y ah pues yo a mí ya me salió repetida esta y tú no la tienes te la intercambio por esta que a ti ya te salió repetida ¿sabes? así es como yo lo veo como eran los tiempos antes de la pandemia también ¿no? que en las tiendas de Lego había swap Monday minifigure swap Monday ¿no? que intercambio de minifiguras el lunes del mes ¿no? pues sí ¿sabes? como esa es la solución bonita que veo ¿no? sentimental romántica pero pues mucha gente nada más compra eso por sí mismo ¿no? y ya ¿no? no quiere tener tan poco contacto con alguien más pero no sé es triste Paco estoy triste sí sí te entiendo sí te entiendo perfectamente entonces este pues bueno pues sí recordemos esto esto va a afectar hasta septiembre dos mil veintitrés entonces la serie que va a salir en septiembre dos mil veintidós es decir este año en unos mesesitos que es la serie veintitrés que ya lo hablamos ¿no? que qué triste también que ya movieron los números y que ya nos ya no concuerdan con la con el año pero el punto es que a partir del dos mil veintitrés septiembre dos mil veintitrés tenemos un añito ¿no? para ese cambio vamos viendo si no llega antes o si llega después esperemos que llegue después esperemos que nunca llegue que luego escuchen nuestros comentarios y digan no fíjense que si es mala 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 no mejor no o que nos den la solución es lo que podríamos esperar ¿no? que nos den la solución de cómo identificar mejor las minifibras o que vendan una sola caja en vez de que sea una caja con dos series una sola caja con una sola serie ahí ya solucionaría todo así de fácil sin lugar a dudas pues sí sí tendría que ser algo así ¿quieres terminar con una nota positiva? vamos vamos no porque si ya me dejaste pensar o sea ya estoy viendo qué voy a hacer porque ya ves que yo te decía que para esta nueva serie yo quería comprar casi dos dos series porque como yo colecciono las botargas por la parte y aparte la serie completa entonces necesito una serie completa y un chorro de botargas porque vienen en chorro entonces pues bueno a lo mejor ahí aplicaré eso ¿no? compro una caja la saco y veo espero que me salgan dos series completas y las otras que no quiera pues a ver si las intercambio o las vendo a ver qué onda ¿no? pues sí ya nos vamos a tener que volver así también vendedores yo qué sé o regalarlas ya nada más no nos deja otra Lego pues sí pues bueno vamos terminando con algunos lanzamientos ¿no? de la semana vamos a terminar el episodio ya también ya estamos en tiempo y tenemos dos cosas ¿no? específicamente bueno enfocada en Speed Champions ¿no? tenemos Speed Champions hay una novedad que tenemos que son esos carros que también a mí me salió de sorpresa pero se me hace que es una buena sorpresa y creo que es un buen movimiento por parte de Lego o sea sin duda Speed Champions es de esas series o de esos temas que que se ha vendido bien que ha ido evolucionando bien que ha ido este conectando con con los con los compradores porque sin duda los autos conectan bastante bien entonces creo que ha funcionado y ahora ya sacaron la como subserie de yo no sé dentro de Speed Champions que es carros de películas ¿no? entonces este tiene un o sea este tiene una posibilidad gigantesca o sea gigantesca tanto con cosas actuales como cosas también antiguas que le encanta el ego ¿no? la nostalgia entonces imagina ahorita ya sale a Karen y ahorita mostrará las fotos pero ahorita ya sacaron dos sets bueno que ya están ahí ya están las fotos pero todavía no aparecen en la página es algo que también me decías ¿no? que está medio raro Albert está raro porque esto sí es oficial porque Brickset ya lo sacó de hecho Brickset ya sacó su review también muchos ya empezaron a sacar sus reviews aquí dice que van a estar disponibles el primero de agosto pero en lego.com todavía no salen por alguna razón por eso no sacaron mi video de noticias todavía pero pues ¿qué te parece Baco? si sí los vemos aquí en el podcast y hablamos un poquito porque 007 y Fast and Furious nos va a dejar de que hablar sí es correcto creo que se fueron por las licencias que tienen al día de hoy este porque como sabemos ya había salido un Aston Martin este de 007 en tamaño este Creator o más grande y y ya está ya está este ya tenían la licencia yo creo a lo mejor fue por cierto número de años entonces ¿qué hicieron? pues sacaron una nueva versión para Speed Champions que creo que es muy acertado y algo que te va a encantar obviamente Albert y que ya lo tiene es que viene minifigura de James Bond es que es lo que había faltado con el otro el otro bonito y todo pero esto a escala de minifiguras con lujo de detalle porque desde que se hicieron un poquito más grandes los Speed Champions ya le pueden meter más 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 detalles en las piezas y todo el rollo pero también pues por las minifiguras lo que más me va a llamar la atención a mí personalmente en esta serie o subtema de películas Speed Champions son las minifiguras Paco tenemos allá Daniel Craig si y que es lo que trae trae como un tipo de mochilita o algo no sé que trae ahí agarrando no alcanzas a definir ah no no es una herramienta ya vi es una herramienta no pusieron ninguna pistola no tiene sentido cuando ves a James Bond con una herramienta nada cero pero pero es la herramienta porque puedes cambiar las placas son diferentes placas de diferentes películas o por ahí la referencia a los fans de Hueso Colorado de este agente secreto pero ve nada más el coche o sea está hecho con mucho cariño pienso yo se siente que está bien redondito y quisieron muchísimas nuevas piezas para este set quisieron recuperar para otro set en el chat te mandé la liga ya la encontré en la página de Lego ah ok ah pues hay que verlo aquí ah bueno es que tal vez ayer que me metí no estaba y ya está hoy mira gracias Lego por no avisarme no me llegó el memo quinientos veintinueve es que lo que hice puse el número de este set quinientos este y ya me apareció perfecto mira tenemos el precio en pesos mexicanos quinientos veintinueve pesos creo que está bueno por casi trescientas piezas muy bueno eh si y aparte trae licencia este Speed Champions o sea trae licencia trae minifigura eh también la minifigura seguro va a ser especial este piezas impresas si tiene stickers pero tiene muchas piezas impresas eh sobre todo al frente eso está chido si es que esa tiene que ser a fuerzas impresas porque se conecta con la otra entonces este si si totalmente pero bueno ¿cuál es el número de la otra del otro del otro set que tenemos que te digo se fueron el otro setenta y seis nueve doce ah pues yo lo busco yo estoy aquí si exacto y ahí está ya te va a aparecer va a costar lo mismo si lo mismo y este es de Fast and Furious pienso que yo es una licencia que ya habían sacado en Technic o sea es otra licencia que está es correcto es correcto también esa ya está pero con Toretto también lo que había faltado en en el otro set era alguna minifigura de Toretto que es Vin Diesel Vin Diesel en Lego Paco exacto o sea seguro va a ser mucha gente eh que la va a querer está está raro como que no se parece al actor pero igual lo lo ves y no es tampoco la primera vez que tenemos un Charger en en Speed Champions no sé si sea mi favorito pero también lo voy a tomar eh sabes si me gustó también si este entonces bueno creo que fueron digo para tal como tú dices terminando como con buena nota buenos sets están bien mucha gente los va a querer los va a comprar yo no sé que tan bien se vendió fíjate el de ese de ahí de a mí no me terminó de convencer del todo el otro si lo tengo se me hacía que este el Charger era parecía más de Technic que de Creator Expert entonces por eso no no me fui por él mientras que el de el Aston Martin de este 007 si o sea totalmente va con la línea de los otros de Creator Expert entonces súper bien pero sin duda estos los van a vender bien y vamos viendo a ver qué viene a mí que me gustaría ver el auto increíble o sea este este el Knight Rider ah ok ya sé cuál sí 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 primero me quedé así como cuál se llama así porque ves que está la máquina del misterio el DeLorean podría entrar aquí también sí sí puede claro y también tiene la licencia entonces puede entrar ahí es que ahí puede entrar todo lo que dices o sea la máquina del misterio el DeLorean este el Chiri Chiri Bang Bang Chiri Chiri Bang Bang cuál es esa no te acuerdas de Chiri Chiri Bang Bang no manches es del año del caldo Chiri Chiri Bang Bang no sé ¿así se llama el auto? Chiri Chiri Bang Bang la película 1968 ¿no te acuerdas? no no vas a ver la foto y vas a decir ah tal vez sí o tal vez no no sé a ver los que sí entendieron la referencia aquí estoy ya en Google Chiri Chiri Bang Bang ah ok no nunca la vi no eso es como también una auto increíble puede volar ya siento que se sale un poco porque no es no entraría dentro de Speed Champions no cero cero me sorprendería pero bueno hay muchos ¿no? que pueden salir entonces esa es una buena expectativa que nos deja Lego para ver qué onda pongan en los comentarios qué les gustaría ver cuál les gustaría este que saliera y pues bueno por lo menos hay que irnos con esa nota un poco más positiva claro que este sea el inicio de algo bueno lamentablemente estos precios van a subir creo que lo habíamos visto ¿no? de 20 dólares americanos donado subiría 25 dólares entonces de 530 cuando salgan no va a tardar mucho que suba pero pues en un buen descuento va a volver a estar a un buen precio porque de base está a buen precio entonces vamos viendo qué pasa vamos viendo quién los consigue primero Paco tú si los vas a conseguir dijiste o porque es la diferente escala no sé exacto es que esa parte de la escala es todavía algo que me que me pega entonces no sé no fue todavía suficiente para convencerte pero una vez que saquen el DeLorean Paco vas a estar ahí formadito el primer día sí sí ese sí es ese sí es muy muy este ese sí sería y hay varios que me gustaría entonces pues bueno vamos viendo esperemos que tengamos buenas noticias vamos viendo a ver qué nos depara vamos viendo qué genial qué genial terminamos con sí terminamos con una nota positiva ya se me olvidó un poco de lo de las minifiguras y todo pero hay que quedarnos así perfectísimo pues bueno Albert ya con eso damos por concluido el episodio de esta semana y pues muchas gracias a todos por habernos escuchado nos vemos en el siguiente episodio un fuerte saludo nos vemos como dicen en el siguiente episodio se cuidan bye bye bye